Los reyes del rap, sinfónico, and onyx Oh shit Tú contra mí lo dudo porque le meto muy duro y más subo Soy anestesiata pa' los mudos El borincano, el guerrero que no ha nacido en vano El español, el indio con corazón de africano No es DPR, va con los gantes, we run the war En el Caribe retumban yo, no es Red Paul Esto es guerra tras guerra, sangre corriendo No te duermo, te agarra la corriente lloviendo Los buenos raperos están disminuyendo Se la están viviendo, se la están creyendo Tú sabes de mí, tú me has visto un par de veces Si no eres de verdad, ¿pa' qué te creces? Algo un viaje de fantasía, pendiente a la poesía El dicho mío, el hambre con nosotros iba prendido Pero prendido en candela, así te me desnivela Te la dejo pegar hasta que bote en la cara A verla, vamos allá, que me encanta ver gente estrella En los palos de los panas mío, por su boca acelera Mafia puertorrican, mafia morincana Mafia de latinos, de hijos de puta que no para Este es mi tribu, bajen el piquete Un saludo a los tomis que los pican a machete Un solo movimiento, Real G for Gangsta Jode con el ñengoso pa' que vea como te aplasta Paloma, Argentina, Colombia, Chile y México El Salvador, Honduras, Perú tiene mil méritos A Venezuela, matan los que son guerreros y no para Los que se paran de frente y fogonean pa' la cara El barrio caserío, tristeza y hambre Soy un flow y huaputa que lo cuece como alambre Humillo y bregamo está bien, suave con él Pero si se la un mes cabrón, yo se la voy a dejar caer Tengo el turista, anda en la bahía, se aguante Enterrando los arcabichos que se creen superman El irisita quemando pita con cincuillones No te lambas con nosotros pa' no explotarte el borde Yo te dieme, romca los otros en el melón pa' que se roja Estilo en Zorraine, joyete que saco la roja Si se me antoja el Mickey se afloja, balaja roja Andamos sellando en casa, sacando los boca poja Esto es caca de murciélago, desde el archipiélago Yo soy tu pánico y ando por los mecánicos Rabia mental que te patea como excremento Un instrumento que ejecuta en el momento Versantil y fiel de los fatalities Cuando viera tú me avisas que estoy ready pa' ti Yo, Symphionic, los G4 ¿Está bien? Esto es Real G4 Life, baby La mafia verdadera volvió Rerun the wall, motherfucker One, two, check it Symphionic Un instrumento que siguen Gracias.